El próximo jueves 19 de noviembre el Centro Cultural de España en Nicaragua celebra sus cinco años de quehacer promoviendo la cultura en nuestro país y para conversar sobre esta efeméride y la labor del centro se encuentra con nosotros su director Carlos Blasco Bernaldez. Carlos, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por acogernos nuevamente en tu programa. Carlos, en estos cinco años de trabajo del Centro Cultural de España en Nicaragua ¿cuál ha sido la actividad insignia que han ejecutado? ¿Qué es lo que más lo une con los nicaragüenses? Bueno, la verdad es que no podría referirme a una actividad en particular porque el centro no es solamente una acumulación de actividades, una programación sino que responde a una estrategia dentro de lo que es la cooperación española que básicamente tiene tres líneas, que serían por un lado la cultura como factor de desarrollo que es en lo que más incidimos en Nicaragua tenemos también un componente de cooperación cultural que es todas las actividades, todas las estrategias que desarrollamos con otras cooperaciones culturales, tanto locales como extranjeras y finalmente la promoción cultural que básicamente es dar a conocer la cultura española y buscar intercambios entre cultura española y nicaragüense. Para celebrar estos cinco años, ¿qué es lo que va a pasar el jueves 19? ¿Qué es la fecha exacta, verdad? Correcto, el 19 de noviembre de 2010 abrió las puertas el centro cultural tal y como lo conocemos ahora, puesto que se construye sobre ya una tradición de cooperación cultural arraigada en nuestra relación bilateral con Nicaragua pero efectivamente se abren las puertas en esta fecha y después de cinco años pues los celebramos, hemos querido concentrar las actividades las celebraciones básicamente en dos actividades una actividad por la mañana con público infantil dentro de la línea de programación del centro y por la tarde tenemos una actividad yo creo que muy interesante es un concierto, concierto gratuito a las seis y media de la tarde vamos a tener a tres grandes bandas nicaragüenses que muchos de los televidentes conocerán Mili Mayuk, tenemos a la cuneta Somachín y tenemos también a Gaby Vaca y a los Chocoyitos además de la participación del colectivo de zanquistas Fuego y Son que yo creo que van a dar una nota muy particular a este concierto y como quieren abrir las puertas literalmente a todo el mundo la admisión es completamente gratuita correcto, es gratuito y hay un transporte que le ayude a la gente a llegar al centro tenemos buses que van a salir de Puma Metro Centro a partir de las seis de la tarde y que esperamos que eso facilite también el acceso al centro y que nos acompañen pues muchos nicaragüenses porque es de lo que se trata, de compartir con ellos y los buses también al final de la actividad regresan a la gente al mismo punto correcto, esa es la idea así que muchos vendrán me imagino por su cuenta pero aquellos que decidan usar el bus tendrán también garantizado el retorno la actividad de la mañana, ¿en qué consiste? y ¿cómo funciona el acceso? bueno, forma parte de digamos de la programación habitual del centro es una actividad para público infantil trabajamos desde hace tiempo con Nicasitec con el colectivo de teatro de títeres Guachipilín y en este sentido pues es básicamente la participación de una cuentista panameña vamos a presentar concretamente la obra tengo por aquí anotada dentro de lo que es la ruta del cuento Luna llena de cuentos como digo de una cuentista panameña vamos rotando a los cuentistas precisamente para darle cabida a los distintos cuentistas centroamericanos en nuestra programación y ella es Margarita González Londoño que nos acompañará por la mañana es a las 10 de la mañana y también es una actividad gratuita y abierta al público infantil finalmente Carlos para el futuro inmediato ¿la cultura va a seguir siendo una prioridad de la cooperación española en Nicaragua? ha sido siempre lo es ahora y lo seguirá siendo a pesar de que como todos sabemos la cultura en tiempos de crisis como vivimos ahora es de los sectores que más padecen los recortes pero hemos conseguido de manera imaginativa de manera colectiva con el esfuerzo de todos pues mantener el compromiso de solidaridad también en el ámbito de la cooperación cultural y en ese sentido esta celebración pretende dar las gracias a todos los socios las contrapartes que nos han acompañado durante estos años es una forma de evaluar lo que hemos hecho de poner en valor lo que hemos hecho y sobre todo como digo de renovar nuestro compromiso con la cultura con Nicaragua Carlos Blasco director del Centro Cultural de España en Nicaragua muchas felicidades por estos 5 años y ya saben entonces no falten al concierto en homenaje a los 5 años del Centro Cultural el próximo jueves 19 de noviembre a partir de las 6 y 30 je de Sargenta de J brief 밥 as alltid a partir de las 6 y 12 a partir de las 7 y 3 a partir de las 7